Yo he visto por las calles un joven de corta edad Los principios de la vida lo hicieron batallar Con la frente en alto pa' donde quiera que va Decidido y desconfiado Y a la orden pa' chambear Y ha conocido el frío y las noches sin cenar Admiración a su madre que nunca supo rajar Las acciones de la vida bien conformadas están No me da miedo la muerte pues por mi hay ya de brincar Como lo dice el corrido no soy nuevo al trabajar Me he codeado con los grandes, los grandes de la ciudad En Tijuana comenzaba y al gringo me fue a brincar Con dos o tres camaradas que todavía firme están No niego que la perrie y eso me hizo madurar Batallamos ya con día pa' podernos superar Agradezco a los amigos que saben la realidad Aunque me vieron abajo, demostraron su lealtad Con ayuda de un amigo poco a poco la rifé Cuando uno no espera nada todo llega a tus pies Con la fe de Dios y todo siga muy bien El amor de mi hija Eso es mi único querer Mientras mi familia sonría y no le falte para el pan Los demás salen sobrando, me dan por igual En esta vida nada es fácil, le tienes que batallar Y afortunadamente me respalda la humildad Callado y reservado no me gusta hablar de más Los que antes más y al menos hoy me quieren saludar Aaaaah Aaaaah